¡Ah, rayos! ¿Por qué le mentí a mis padres? ¡Diciéndoles que tenía novia! ¡Quieren llevarnos ambos a una cena mañana! ¡Ah, ya reservaron la mesa en el restaurante! No te preocupes, amigo. De hecho, conozco una modelo de internet. Quería de novia falsa. Incluso lo haría solo por ti. ¿En serio? ¡Eres mi salvador, amigo! Ser popular en internet tiene sus beneficios. Tus padres escogieron un restaurante de alta calidad. ¡Idiota! ¡No me dijiste que la modelo de internet eras tú! Pero no veo que te estés quejando, ¿verdad? Porque yo no soy la mentirosa aquí. ¡Ah, rayos! ¡Odio el hecho que se vea tan linda en un vestido como ese! ¡Sustos que dan gusto! Vaya, vaya, vaya. ¡Este conejito tiene un aroma peculiar! ¡Huele muy, muy bien! ¡Y ya me abrió el apetito! Una mordida no estaría mal. ¡Yo seré la primera! ¡Aaaaaaah! ¡Ah, así que solo querían que las llevara a donde compro mis frutas y verduras! ¡Qué alivio! ¿Cree que me iban a comer? ¡Qué ridiculez! ¿Acaso no sabes que existen lagartos herbívoros? ¡Oh, el melón es tan delicioso! ¡Por fin encontré semillas sabor tutti-frutti! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Aaaaaaah! 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 ¿Eh? ¿Ah? ¡Y yo los declaro marido y mujer! ¡Algo anda mal! ¡Eso es mi amiga imaginaria Frankie Sexy! Ella es como la Frankie verdadera, excepto que es una tomboy atlética y me ama. Además, tiene ax tonificados porque no es una adicta a las galletas. ¡Guau! ¡La nueva Frankie se ve genial! Fue precisamente en ese momento, cuando Frankie se dio cuenta que necesitaba mudarse y encontrar un trabajo de verdad. ¡Cállese y tome mi dinero! ¡Aquí tiene su cañón reparado, señor marina espacial! Este rayón no estaba cuando la traje. ¡Ah! Ahora, tendrás que pulir mi espada por lo que le hiciste a mi cañón favorito. ¡Ah! ¡Apúrate que tengo orejas que matar! ¡Mmm! ¡Pero es tan grande! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nadie te va a creer! ¡A ti tampoco, guapo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! Antes de que cierre el video, hay alguien que no se ha suscrito al canal. ¿Alguien más? ¿Hay otro? ¡Déganme! ¡Chau! ¡Chau!